Las expectativas por el regreso de la Feria Chiapas tras dos años de ausencia por la pandemia por el COVID-19 son altas, aseguró el empresario de espectáculos, Fernando Ugarte. Yo creo que tanto al Palenque como al Masivo, la gente después de dos años de restricción, ya hay eventos, ya hemos tenido eventos en el foro, pero no es lo mismo un evento aislado a un evento hoy, mañana, pasado, uno en el foro, uno en el Palenque. El ambiente es diferente y yo creo que va a haber buena convocatoria en todo, no nada más para el Masivo y para el Palenque, en general en la feria, la gente que llega a exponer, la gente que llega a vender sus productos, va a haber gente para que le compren esos productos y va a haber ambiente en la Feria Chiapas. La Feria Chiapas iniciará el 8 y culminará el 18 de diciembre. Para abrir el Masivo, se presentará la agrupación Marca Registrada, que está llenando los espectáculos en el norte de México, en tanto que en el Palenque la cartelera es diversa. Y al Palenque viene Edén Muñoz, viene Lucero Mijares, que mucha gente lo dice, porque Lucero Mijares son artistas de Auditorio Nacional, o sea, se presentan en Auditorio, se presentan en Monterrey, en las ciudades importantes, viene Carlos Rivera, está en televisión permanente, ahorita está en un programa de televisión, que toda la gente lo ve, viene a la sensación de todo el país, Ángel Aguilar, y por si fuera poco, por primera vez en el Palenque un evento infantil, que es el número uno de los últimos 15 años en el país, se llama Beli Beto, se presentó dos días en la Feria de Octubre en Guadalajara, se presentó en León, en Aguascalientes, va a estar dos fechas en Texcoco. Por si fuera poco, Beli Beto se acaba de presentar cuatro días en el Auditorio Nacional, dos funciones en el Auditorio Nacional. En términos de relevancia, Fernando Ugarte destacó que la Feria Chiapas es la más importante del Estado. En el Estado creo que es la más importante, se involucra el gobierno del Estado, hay seguridad, siempre hemos salido con saldo blanco, que es algo que le preocupa al gobierno, al patronato y a tu servidor, entonces siempre se cumple con esa meta de saldo blanco, hay mucha seguridad y sin duda es la feria esperada en todo el Estado de Chiapas. La venta de boletos para los shows del Palenque están disponibles en www.fanaccess.com, en el módulo de Plaza Galerías y en el Café Pochota, que se ubica en la Plaza 1 de la Colonia Montezuma de Tuxtla Gutiérrez. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.